Muy buenas a todos, aquí seguimos con Víctor, nuestro herrero manquero Bueno, 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 vamos a ver hoy que tal se nos da la cosa Dice que antes de irnos deberíamos hablar con ella, pero dado que no me dejan hacer nada más He estado investigando y demás, no me dejan hacer mucho más Así que vamos a comprarle aquí lo que teníamos de esto de sangrado de... de... de obsidiana, ¿eh? Gran garra de obsidiana, vale 90, tenemos 180, con lo cual genial Vale, salimos, nos vamos a venir aquí porque esto me imagino que tendremos que acoplarlo en algún lado A ver, gran garra de obsidiana, a veces provoca sangrado, vale Y esto se supone que puedo meterlo, por ejemplo, aquí, ¿no? Desequipar detalles, martillo... Vale, vamos a hacer una cosa Vámonos, por cierto, el escudo, cuando lo bloqueas, ¿vale? se gasta la estamina Ahí sí que se gasta la estamina Vamos a hacer una cosa y es a ver si puedo engarzar A ver, fabricar Vale, el martillo Vale, aquí necesito coger de lo que sea Pero no me deja engarzar lo otro A ver, por aquí no es... entonces... a ver, porque se supone que aquí se le puede meter alguna mejora Eh... Mejorar el yunque Actualizaciones de guardado Tallar runa Esto no teníamos más Vale, vamos a ver si por aquí nos hace algo más No hay tiempo A ver si me deja mejorarlo Bueno, de momento no me deja mejorarlo No pasa nada, seguiremos adelante Vámonos Y no vamos para afuera He intentado hablar con... con nuestra abuela Pero no nos deja Con lo cual nos vamos Porque tú aquí, ¿qué tenías? Magia, no gracias, bendiciones Nada, salimos Y... no había nadie más que nos hiciese nada Vale, pues vámonos para afuera A ver qué nos dicen No me deja lanzarle... a hablar Vale Nos observa con cuidado Ojo Consejos No esperad Fabricad Tengo algo para vos ¿Podéis traerme algo? ¿Qué? ¿What? Hola, por pasta, loco No importa Eh... Tengo algo para vos No le vas a dar... ¡Nada! Pues acaso Nada, nada No te doy nada Vale, por aquí sería viajar para casa Hablar con él Y por... ojo Forja Eh... Es que no tenemos más historia Si yo le pongo... Nada, nada Olvidémonos Olvidémonos Sigamos adelante Sigamos adelante Venga, salimos Ojo, podemos elegir A ver Iván tiene que encontrar Algunos regalos para ti En el pueblo, el enterrador Y el granjero de Eno Lo que Iván necesita El hermano del campesino Del Eno Ha desaparecido Iván se dirige Hacia las tierras de Labranza Para intentar encontrarlo Y luego las... Vale, pues vamos hacia... Hacia el hermano, ¿no? A ver ¿Qué día comienza su jornada? Un domingo El lunes Que nos vamos Un Iván descansado Es un Iván más rápido Si no me equivoco Debe de ser miércoles Siendo la mitad de la semana Iván resiste más golpes Vale, pues... A ver El día de descanso Siempre San Iván Tras las trifulcas Vale, o sea Que puedo decir Esto es una especie Como de dificultad ¿No? Entiendo O sea, resistí más golpes Soy más rápido Rapidez Hoy vamos con la rapidez Usar la magia y bendiciones Aumenta lentamente la mala suerte Bueno, pues estamos el lunes Qué mala suerte Empezaron el lunes ¿No? Como lo veis Vale Bueno, pues vamos a ver Este calor insoportable Ojito Ojito Ojo Vale Vale, un momento Con calma Vamos, vamos Vamos Vale, me dan copes Bueno, bueno De momento Le vamos a crujir el alma No se puede coger nada ¿No? Seguir y ya está Bueno, pues ya veis Arriba a la derecha El minimapa El tipo de juego que es Y demás Ojo Bueno, bueno, bueno Ahora que les doy Vale, hay daño en grupo En área, ¿no? Sí Por lo que veo, sí Y son igual de mangos que yo No pasa nada Una parte del cuerpo Vale, y se recoge pasando por encima Perfecto Para la derecha e izquierda Derecha Aquí está el pastorcillo Con la estrella Mirad aquí la estrella No hay mapa, ¿no? Ojo, a ver si le doy a la M Ah, vale, vale, vale Con la M te hace más grande Más pequeño el mapa Dejémoslo Mediano Ah, sí Ni para ti ni para mí ¿Qué necesitas, pastor? Eso Vale, tomar decisiones sin Sin Ah, sin combinar con tu personalidad Ojito, ojito, eh Os ayudaré No tengo tiempo para esto ¿Qué gano yo haciendo esto? El 2 es como mala suerte, ¿no? En plan En plan ira A ver, ¿qué gano yo haciendo esto? Si me voy a gastar mi día Chaciendo monos Lo mejor sería worth Yo aseguro que Puedes obtener Un par de copas Para cada alma Que traguéis de vuelta Tomar decisiones Vale, es que Trato hecho ¿Lo necesitáis más? Uf Venga No menos No menos Of Acá que encima Tenemos que adivinar A hacer que hijo Para traernos de vuelta Espera Espera Ok O sea que hay que Ahora hay que adivinar Hacer hijo, ¿sabes? Y vete tú A saber Bueno, de momento Vamos para el norte Vale, espera Ok Vale, vale, vale Lo tengo por aquí Lo tengo por allá Un poquito, ¿eh? Que no me deja Ojo que explota Ah, no, vale Venga, pam, pam, pam Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Uf, chaval Madre mía La que me ha dado, ¿eh? El bicho este Venga, vámonos Sigamos, sigamos Sigamos por aquí A ver qué encontramos Ojo Ojo Otro más Otro más Ojo Quieto, quieto, quieto Se lo muevo rápido Vale, se me olvidó Se me olvidó Protegerme Uf Dos de una, ¿eh? Increíble Vale, esto se puede romper Entiendo Y me hace daño ¿En serio estoy a un punto de vida? What the fuck? Venga Pues no te acerques No Taca No toques Ya está, buenísima Vale Me dais Me dais un poquito más de vida Yo la agradecería, ¿eh? A ver Eh Como Como gasto Como gasto pan No sé como gasto pan Tengo Lo estoy tapando yo Pero A ver si A ver, para allá Mejor para allá ¿Veis? Tengo ahí pan Y luego tengo también El escudo Con lo cual Tengo tres de pan Quiero gastarlo Pero es que no sé cómo Sinceramente No sé cómo ¡Ojo! ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Vale, quiero ver que es esto primero Cogemos Punta de tridente afilado Eso nunca está de más Venga, ahora sí que te liberamos Ah, pues, te liberamos Que parecía que sí, pero Que no, vale Ojo, ojo, abijorros Ojo, ojo Ojo, que hoy te matamos Y mañana te utilizamos Acordaos de lo que digo A ver Ah, bueno, estos serán fáciles Estoy a un punto de vida, eh Os lo recuerdo Vale, y todo porque no sé Cómo comer, así entre tú y yo A ver No, pues aún no sé cómo comer No pasa nada Vale, ahí lo tenemos Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Coge esto, coge esto Vale, vale Estamos a un toque A un toque No quiero decir nada Eso somos inmortales Una de dos Vale, buenísima Increíble Ojo, que tenemos aquí Una forja Y monedicas Bueno, bueno, bueno De gratis Y la forja ¿Qué vamos a hacer con la forja? Fabricar No puedo fabricar nada más que esto Si es que A ver, recupero el mineral Y tampoco podemos recuperar el mineral de nada Pues nada, tranquilo, eh Con calma Vale, voy a volver Porque por aquí no tiene pinta de estar los bandidos No me deja volver ¿Por qué sois tan crueles? Vale Tengo cogido Espera, espera, cara A ver Eso es Eso es Eso es Una más Tienen cara a perro, ¿no? Es cosa mía Increíble, increíble, ¿eh? ¿Cómo gestionamos el reto aquí? Venga, vamos para arriba No, caca Vale, buenísimo ¿Me das algo? No, nada Ojo ¿Una cadena? ¿Hablamos con alguien? Veo un campamento al otro lado Debe haber algún modo de bajar Pues con la cadena, ¿no? A tope con la cadena Cogemos la cadena Oh, y hemos soltado las puntas, ¿no? Ah, que lo hemos juntado Bueno, 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 bueno Yo puedo engancharme y cruzar Vale, ya vemos quién hay ahí Con lo cual, si yo lanzo para arriba Uf, yo le llevo A ver, ahora tenemos las puntas Con lo cual ¡Ojo! Ah, de piedra a piedra va esto A que no puedo machacarte La pasta Saquear Robasteis Robasteis ¿Cómo que robaron? Un ladrón es un ladrón ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Venga Esquivamos, golpeamos Esquivamos, golpeamos ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Madre mía! ¡De una, eh! ¡Enorme! Vale, aquí me consigo Vale, el cofre está aquí A ver, a ver, a ver Eran 100, eh Que no me engañen 4, 5, 6 Y una jama viscosa Bueno, bueno, bueno Vale, aquí no tengo nada más que hacer No, por lo que veo ¡Oh! ¡Ah! Vale, 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 vale Tengo que apuntar con esto también Vale, 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 vale Muy bien Pues nada Volvemos rápidamente Eso es Ahora ya puedo fabricar las cadenas estas No entiendo Hoja de cadena Si es para lanzarlas Vale, 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 vale ¡Listo! ¡Salimos! ¡No! ¡Qué es eso, hombre! ¡No más eso ahora que te estaba recuperando! Vamos por aquí Mira eso que me había dejado Perfecto Vamos a volver con el crack A ver qué me dice Sí, ya he vuelto Desatar Hablar Vamos a hablar Suelta, crack, suelta La No, no, no Bueno, pero Vamos a pensar Bueno, vamos a entrar Le robo directamente a los ladrones Liberar y regañar A ver Si le golpeo le mato Con lo cual nos quedamos sin pañuelo Uff Venga, liberar y regañar Ok, ok, ok ¿Podemos hablar con él? Vale, pues voy a ver que hay aquí arriba Y nos piramos, básicamente ¿Qué pone aquí? Salir Y volvemos Ah, y volvemos aquí del tirón Que bueno Un panecillo Vale, consejos Tengo algo para vos, ¿puedes traerme algo? Nos vamos, de momento nos vamos Haré un viaje rápido hacia el pueblo No hay nada que hacer en el pueblo ahora Haré un viaje rápido hacia el pueblo Vamos hacia el pueblo Pues claro que tenemos que hacer cosas Tenemos que hablar con el compañero del campesino Con el compañero, no Con el hermano del campesino Para que nos dé su pañuelillo Vamos rápido y veloces Ya te devuelto a tu hermano, crack ¿Y mi monee? Sí, sí, ¿y mi mone? Bueno, al menos me ha dado esto Por cierto, el mone que Se ha ocupado por ahí Anda que... Bueno, ya tenemos esto Con lo cual me imagino que ya podremos hablar con mamá O sea, con mamá con la abuela A ver Sí, señor Sí Los telos Cuidado con la esposita, ¿eh? Vale, bueno Aquí solo podíamos comprar, ¿no? Talismanes, comprar, vender Ojo, cabeza de gallo negro Transmator enemigo se ralentiza el tiempo por un tiempo Talismán de escama viscosa Hay una posibilidad de que las criaturas impuras se ralenticen Vale, vale, vale O sea que estos son talismanes Pero claro, yo no sé Hasta qué punto puedo usarlas Esto es como collares A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar esto aquí Eh, salir Vale, eh Desequipar, equipar Desequipar Ah, aquí Equipar, equipar, equipar Vale, 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 vale O sea que tengo para tres collares Ok, con lo cual tenemos A ver, porque Y esto será para Para forjar algún arma Correcto, vale, vale, vale Cabeza de gallo negro Transmator enemigo se ralentiza el tiempo por un tiempo Hay una posibilidad de que las criaturas impuras Se ralenticen al tocarse O sea, ambas es lo mismo prácticamente Vale, equipamos esta Equipamos esta Con lo cual ya llevamos las dos Y ya la llevamos con cositas equipadas Perfecto ¿Cómo es ahora contigo, mami? O sea, abuela Nada con llamarle mami No tiene aquel tipo Buen viaje conmigo La posita, ¿no? Vale, perfecto Vale, pues A ver si echamos un vistazo a las misiones El zar Que Obtiene a Babayaga Es el momento de encontrar cerca del bosque Pregúntale sobre la manzana dorada Vale, pues vamos a buscar a Babayaga Pero no hoy Sino en el próximo capítulo Ya habéis visto todas las temáticas Cómo funciona Ya iremos viendo Cómo va el sistema De mejorar armas Y conseguir más cosas Tiene pinta de estar chulo y demás Así que si le dais Unas buenas visualizaciones Pues continuaremos con ello Adiós, chao Pregúntale sobre las misiones